Señores de Ciudadanos, señora Niorte, para mí la circunstancia de no tener declaración institucional este año es francamente lamentable. Por eso, Más Madrid y nosotros hemos traído una proposición que creemos que visibiliza mucho más a las víctimas, que era el objetivo de esta semana, poner el centro en ellas y no en las batallas entre nosotras. Estoy segura de que todos los ciudadanos, no solo las mujeres, ni las feministas, ni solo aquellas que sufren esta ignominia, estarán sintiéndose representadas hoy por nuestros dos partidos. Y siento decirle que ni siquiera las trabajadoras del Ayuntamiento se están hoy sintiendo representadas por el Gobierno. Desde nuestro grupo se han escrito una carta, usted la ha visto y la ha contestado y le han vuelto a contestar. Siguen sin estar contentas. Desde nuestro grupo hemos incluido varias cosas en esta proposición que no estaban en las primeras medidas, pero agradezco muchísimo al señor Niorte que desde el principio haya contado con todos nuestros aportes de una manera absolutamente flexible y en entendimiento. Las campañas de sensibilización, en nuestra opinión, no pueden estar centradas en que nosotras nos protejamos, que si vayamos con un spray, con un dispositivo, que salgamos a las calles. En absoluto. Se tienen que enfocar en que la sociedad cambie de manera rotunda para que nosotras podamos estar seguras, felices y vivas. Hemos querido también visibilizar entre los colectivos que se nombraban a dos que estaban omitidos, que son muy vulnerables, que son las mujeres inmigrantes y las mujeres transexuales. Queremos impulsar la formación de las víctimas, especialmente en los casos de trata y prostitución, allí donde la necesitan, para que tengan la necesaria libertad económica y laboral para empezar su nueva vida. Necesitamos datos e información. Se acabaron las opiniones de café de que coser botones se empodera. Por eso pedimos un observatorio de violencia contra la mujer y una comisión permanente de seguimiento. Inclusión de la fundamental educación afectivo-sexual. Está comprobado que desde la primera infancia funciona. Planteábamos un centro de especialización por distrito, pero nos ha parecido muy buena la ratio de Más Madrid, que es la internacional de 200.000 mujeres según estándares internacionales. Fundamental, y eso ha sido clave, la dotación de un presupuesto para que no sea papel mojado, superior al del mandato anterior y revisado al alza anualmente, así como que este acuerdo vaya más allá de cualquier vaivén político. Muchas gracias, señora Pacheco. Bueno, yo creo que ya no debemos dar más vueltas a si esto es una declaración institucional o no. No lo es en forma y en fondo. Otra cosa es que hayamos conseguido, gracias al esfuerzo de los grupos políticos, una proposición. Para mí, ambas medidas y ambas instrumentos eran necesarios en el día de hoy. Pero es que Vox sigue negando una realidad incontestable, que es que son necesarias medidas específicas para acabar con los asesinatos machistas, sin olvidar el resto de violencias. Pero eso es lo que tenemos hoy en esta institución. Y las mujeres, la democracia y la Constitución no daremos un paso atrás. Pero, señora Norte, cuando usted en julio vio, y se aventuró a decir que cuando viesen lo razonable de nuestro trabajo, se iban a sentar con nosotros y vio que no se sentaban, yo le pregunto, no tiene, o sea, cuando no tenía mayor interés en sentarse, en escucharse, en esforzarse, que lo suyo era lanzar opiniones de partida de mus, sin rigor, ni datos, ni consistencia alguna, ¿por qué siguió a su lado? Cuando escucha que nos mandan a coser, o barbaridades del calibre de que con unas copitas se nos pega un poco más justificadamente, ¿por qué sigue sostenido con sus votos? ¿No se dan cuenta de que juntar a organizaciones de mujeres y partidos políticos en torno a medidas no es consistente, hasta que usted rompa este pacto con los populistas, que viven del sueldo de concejal sin siquiera sentarse con nosotros a la mesa de trabajo? Estamos a su disposición para cualquier cambio político, tienen la oportunidad de volver al centro, estamos ahí para eso, lo quiere España, se lo han dicho. Le aseguro que lo más difícil de este pacto no ha sido leer leyes y documentos, ni buscar experiencias de otras ciudades y medidas, lo más difícil ha sido blanquear esta actitud, pero no le queda la más mínima duda de que el Grupo Municipal Socialista va a estar ahí por el bien de las mujeres. Rescato una frase de la tribuna de Carmen Calvo de este fin de semana, que lo dice mejor que yo, ante el enemigo real y físico y no retórico que está en nuestras instituciones, solo puede hacerle frente en la unidad de todos los partidos que creemos en los principios y valores que inspiren nuestra democracia y que recoge nuestra Constitución, por encima de nuestras diferencias. También hemos logrado algo fundamental, ya lo ha dicho la concejal Arrita, sobre el presupuesto. Aún así, estaremos muy vigilantes, le aseguro nuestra buena voluntad, nuestra lealtad, que le pido de vuelta. Y también le pediría, por favor, que en su última intervención, como un gesto, muestre su compromiso firme y rechace de forma expresa y pública la actitud injustificable de quienes le sostienen en este Gobierno. Muchas gracias.